como están tanto tiempo pues por si acaso estoy con una amiga para que después vayan pues ya no me gustan tan de tan blancos ya me gustan me gustan más que no me regalan a su paypal que me dio el medio bajón sea buena pues ya toma cabra gracias que usted el terrible 7 yo no estoy ni ahí con cinco tonos y total ya cagué si el año pasado era la misma cuestión en el otro colegio pero eso sí no voy a dejar que andresito sea gordito para que no lo moleste tiene andresito mi hijo está buena la fiesta chiquilla pero más buena estuvo la fiesta que estuvo en la tele es así que todo es chulo sí o no sé qué guay está ahí hablando y yo no sé tampoco detallándote si no quiere que ya me lo pongo es muy difícil tener un cabro chico sí complicado que hay momentos que te sentís sola está angustiada y es difícil y su polola es cuica no tiene que ver eso que los cuicos son cuálicos siempre andan haciendo problemas por todo usted es cuico no soy nada no me crees ni en pintura se me cayó fumando y me puse la mea plr no le importe por qué no aceptáis lo que la angelina te ofrece por cinco lucas no 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 cálmate 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 o no 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 4 cuando laricht no tiene que darte cuenta solamente la gente no cuenta en plaz delante los pobres ¿Y qué te dijo el doctor? Bien, bien, gracias a Dios Hasta ahora todo bien según la ecografía Eso espero porque ya no puedo retroceder en el tiempo Todo va a salir bien, hija Y nosotros vamos a estar contigo